Miele, cuando saqué mi residencia me puse el apellido de mi ex esposo. Quiero hacerme ciudadano, ¿puedo quitarme ese apellido ahora? Bueno, yo llevaría el acta de divorcio cuando vaya a ser ciudadana, pondría su nombre y asumo, cada estado tiene leyes diferentes de divorcio, pero asumo que cuando usted se divorció pidió que la regresaran a su apellido de nacimiento y que le quitaran el apellido de casada. Si su acta de divorcio dice eso, usted puede llenar toda la documentación con su nombre de soltero. Antes se podía hacer cambio de nombre al hacerse ciudadana, ahora no, pero con el acta de divorcio donde le regresa el juez su nombre original, lo más seguro es que le den el nombre original. Entonces aplique, llene todos los formularios como está en su acta de divorcio y buena suerte. Y también recuerde que no necesita renovar su tarjeta si está por vencer por este cambio que anuncié a principio del segmento.